Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Tanto tiempo con los videos, ¿o no, gente? La verdad que me pasa a todos. Bueno, gente, este es un video distinto a lo normal. Hoy... Os voy a... Voy a mostrar con qué... Si ustedes confirman con el círculo, sé que le da de pocos... Bueno... Traten de cambiarse como le digo yo, porque la verdad que es mucho mejor. Y nada, eso. Y yo le digo... Ustedes cuando empiezan a jugar... Lo primero que les aparece al editar es con el círculo. Ok. El círculo le aparece. Bueno, hacen la forma con el R... Y aparece el círculo de confirmar otra vez. Pero no. Ustedes se invitan de círculo, gente. Yo se lo voy a decir para que ire más rápido. Ponganse esto. El editar con la palanquita... En el círculo ponen cambiar de modo, cambiar de modo solo. No pongan ahí cambiar de modo, barrita de editar. No, no, no. Cambiar de modo. Y editen con la palanquita. Con el círculo les recomiendo que no editen nunca porque es una de las peores cosas. O sea, es muy difícil porque vos cuando mueves la cámara tenés que separar el pulgar de... Lo tenés que separar de la cámara un milisegundo, aunque sea, pero te retrasa un poco al círculo. A cambio, con el coso no, o sea, tenés los dos pulgaris, con el L editas y te mueves a la vez. Apretas el L y listo. O sea, es bastante fácil. Después también le va a aparecer lo que vendría a ser confirmar con el círculo. Acá, en editar controles. Eso tampoco se lo recomiendo. Yo esto lo cambié hace 20 minutos, gente. Hace... no, 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 no. 5 minutos. Entra creativo. Hice algunas paredes, le edita alguna y listo. Le recomiendo editar mucho con el L de O. ¿Por qué? Porque ¿con qué hacen con el círculo? Tienen que mover el pulgar de la palanquita, de la palanquita derecha al círculo. Y ya sé que no se tardan casi nada, pero... Te retrasa. Así que yo, la verdad que les recomiendo mucho editar con el L2. O sea, confirmar solo, bueno. Practiquen, gente, que la verdad que... Esto va a ser mejor para ustedes. Van a editar mejor. Y todas esas cosas. Ah, gente. Si me ven, te hablo como distinto o algo así. Es porque los auriculares, los que uso yo siempre, que son los de Samsung. Eh, me lo olvidé en la casa sin papá. Y nada, eso. Como ven... Ah, ah. Ok. Como ven, yo ahora confirmo con el L2. La verdad, gente, que... Yo siento mucho mejor el juego y nada. Ustedes para cambiarse... Bueno, acá tengo las cositas. Esto, si lo son sin uso, si lo quieren ver. Ustedes para cambiarse de editar tienen que hacer esto. Vean ustedes. Se lo voy a poner detallada. Ok. A ustedes le viene el constructor prono. El normal. Que edita con el círculo. No, ustedes tienen que poner personalizado. El constructor prono personalizado queda. Si no te lo cambiaba, queda. Entonces lo que tienen que hacer es... Apretan acá en el círculo para editar con la palanquita. Van a... Cambiar de modo solo. No cambiar modo barra editar. No, no, no. Cambiar de modo. Y ahí eligen el botón con el que quieren editar. Hay mucho que editan con el triángulo. Pero la mayoría de esos son clown. O no. Así que nada, eso. La mayoría son clown. Y nada, eso. Pero si ustedes juegan sin clown, sin palanquita, sin nada. Les recomiendo esto. Bueno. Van así. Apretan en la palanquita. Les va a decir sin vincular. No, le va a decir sprintar predeterminado. Esto le va a decir en la palanquita. Verá. Esto. Eso le va a decir. Pero ustedes no lo tienen que hacer. Eso no lo van a poder poner más. Salvo que lo pongan en la otra opción. Ustedes van a Chrome y ponen editar. ¿Sí? Con ese editar. Ok. Después para confirmar con el círculo. Tienen que hacer esto. Van a editar controles. Apretan doble. Dos veces el R. Acá en el círculo. Les va a aparecer confirmar. Bueno. Ustedes lo dejan así. Van al botón que quieren confirmar. Que en mi caso para mí es muy bueno el L2. Y apretan confirmar. Pero normalmente eso cuando va a apuntar. ¿Cómo va a ser para confirmar y apuntar? No. Porque. Ahí estoy en editar controles. El L2 ahí es para cuando editas. No para cuando apuntas. ¿Entiendes? ¿Entienden? Y nada. Eso. Y yo hago esto ahora. O sea. Yo lo tengo así. La verdad que para mí. Es bastante bueno. Sí. Y nada. Así me control. Quería hacer este video para mostrárselo. Porque la verdad que es bastante. Bueno. Y nada. Vamos a hacer un parkour. Como le digo gente hace 5 minutos que me lo cambié. Un parkour de editar. Pero se nota. Ustedes fíjense gente que hace 5 minutos me lo cambié. Ahora solo con lo que me tengo que preocupar yo. Es con. Moviendo la camarita. Nada más que eso. ¿Ves? No las paredes. Las paredes. Están muy buenas. Se siente como más arquitecto. Ahora yo con lo que me tengo que preocupar solo es mover la camarita. También gente. Le va a costar bastante hacerlo. Pero. Tal vez me da ser la gente que. La verdad que van a editar mucho mejor después. Uff. Me recoqué. Bueno. Estoy referido gente. La verdad. No les voy a mentir. Bueno. Este de aquí. Me va malito. Acá. Igual. Como ven yo voy un poco la. Más o menos. Un poquito solo. Pero. Para mí es casi igual. O sea. No es igual. A tener. 25 de pin. Pero bueno. Ahora yo. Gente. No quiero. Hacer record. En. Por curso. Yo lo que le estoy mostrando es esto solo. Pero bueno. Acá no es 90. Lo que le estoy mostrando es esto solo. Yo. La escalera de al lado con el L2. Y no. O sea. Confirmar con el L2 no complica eso. No. No complica. Esto no importa. Este retojo gente. Aparte tengo la. Como ven ahí se me la ayuda bastante. Y este hay manquís. ¿Ves? No sacan las paredes gente. Este es muy bueno. Porque. Yo lo único que tengo que hacer es. Apreto con la palanquita. Apreto con el L2. Hago la forma. El cuadro que quieran hacer la forma. Muevo la cámara así. Y. Con el L2. O sea. El L2 siempre ustedes gente. Va. Al menos yo. Siempre el. El. El dedo que está al lado del pulgar. No sé como se llama. Siempre lo tengo en el L2. En el L2. Siempre. De cuando empecé a jugar lo tengo ahí. Así que eso me va a venir bastante bien. Ahora lo único que me tengo que preocupar. Es. Con la cámara. Que eso. Bueno gente. Eso con su sensibilidad. Que le puede quedar. Algo que le recomiendo también. Que hace mucho el youtuber. Por ejemplo. De Grefg. O que se yo. Que puede ser. Cualquiera. Cualquiera. Si Grefg dice. Ustedes ponganse tal sensibilidad. Que a esta. Esta. Miren como más se juega. Ponganse la sensibilidad. En 16. En 8. Y nada. Eso. Y miren como más se juega. No se juega bastante bien. Entonces ustedes también lo más se juega bien. Si. Si él. Le dice eso. Ustedes no la pongan. Porque. Él. La platicó muchas veces. Él la platicó muchas veces. Acá. Yo le estoy diciendo esto. Pero yo hace 5 minutos que la tengo. Entienden. Hacen 5 minutos. Entré creativo. Entré a mi isla. E hice algo. Como menos ahí. En unas paredes de algo. Y digo. Voy a grabar un video. Porque esto está muy bueno. Y eso. Otro truquito también. Cuando no quieren recargar. La tiran. La agarran de vuelta. Recarga solo. Como ven. La mía tiene 0 balas. Y bueno. Ahí se recarga solo. Pero ahora yo con lo que me tengo que preocupar. Es mover la cámara. Hace 5 minutos que tengo la cosa gente. Se pueden dar cuenta ustedes. A mí me cuesta un poco. Porque. La verdad que. Hace 5 minutos que me la cambié. Pero. Un poquito solo. Y bastante bien para mí. Para los. 5 minutos. 8 ya. Próximamente. Por ejemplo. O menos. Que. Que me la cambié. Uh. Voy a tomar así. Ok. Como ven. Yo estoy acostumbrado al círculo. Y yo aprieto el círculo. Porque. Todo. De cuando pese a jugar Fortnite. Siempre. Confirme con el círculo. Mucho me hicieron con el L1. Pero. Yo. La verdad que. El L1. O sea. Tengo que mover el dedo. Para apretar el L1. Como yo le dije. Siempre tengo mi dedo en el L2. Y para apretar el L1. Tengo que moverlo para abajo. Sé que son milésimas de segundo. Pero. Te retraso. Con el L1. Con el L1. R1. Y yo. En la zona de los R. Siempre tengo el R2. En el L2. El R1 no lo tengo. Casi nunca he puesto. O sea. Nunca tengo el dedo en el R1. Igual que en el L1 tampoco. Por eso. No me quise cambiar yo. Por eso. Y porque no. No quería. O sea. Digo. Le tenía que platicar un montón. Nada. Ni ganas. Pero. Esto lo vi en un video. Y la verdad que. Es bastante fácil. Hasta que ustedes se ponen a pensar. Esto es demasiado fácil. Es muy fácil la verdad. Y. Y nada. Era eso. Vamos a hacerlo de vuelta. Una vez más. Tardé unos 5 minutos. Iré unos 100 minutos. Unos 15 minutos. Ok. Como ven. Esto es en el directo de ayer. O antes ayer. Como lo pone a ver. Ese directo. Algún. Algún día que hago. Cuando veo con mi papá. Hago directo por promo. Un universo. Un unbox ahí. Soundworks. Lo que sea. Y nada. Le hago las pruebas por Instagram. Al canal. A un canal que quieran ustedes. O al Instagram. Cualquier cosa yo se la hago. Y nada. Si me ganan. Obviamente. Si no me lo tienen que hacer ustedes. Y la verdad gente. Que le agradezco mucho. Por los 87 suscriptores que tengo. La verdad que. Con esos directos. Subí muy rápido. Porque tenía 81. Y en unos días. Subí. Como. 7 suscriptores. No. 80. No sé cuánto tenía. Y subí unos suscriptores. No. Como ven. 90. Agarra cuesta. Este maquísimo. Si me siento. Estoy frío. Ahora si gente Debería poder hacer un poco de competencia En mi premium Que también lo pueden hacer En instagram Que la verdad Me ayuda muchas veces a hacer videos Siempre está en mi directo Acompañándome Ahí me van que siempre No, lo pueden decir En instagram Enzo.of10 A mi instagram también Ponía seguir gente Porfa Me llamo Román 12 Suárez Román 12 Suárez Todos juntos Sin nada Sin punto Sin nada Y en menú 4 Yo creo que practicando Voy a poder editar bastante bien Para mi Mucho más bien De lo que editaba antes Obviamente Me voy a tener que acostumbrar A partidas O después Me va a costar bastante Espero que no me tire Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Y me haga Sacar la configuración No, esto me sale A mi Alguna vez se me sale Pero cuando estoy frío Casi nunca Estoy frío Y la sensibilidad La muevo las varias son muy fáciles para no perder tiempo gente esto no quiero ser récord ni nada en este para co... bueno, es un parkour de editar me cuesta bastante, ¿verdad? no, ya no, ya ahí estamos bien 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 bien, bien gente, bien bien poco a poco gente, poco a poco y ok y ok acá tengo que hacer uno de estos cositos que la verdad es que yo lo voy a hacer así gente, me voy a tener que comprar otro mando porque mando normal la X acá alguna vez no me salta bueno de él acá como que alguna vez no me salta y también lo tengo como medio flojo no sé cómo lo tengo que apretar un poco más un poco fuerte para que ande, si no, no mando ay, bueno, por ti menos peor y bueno acá lo tenemos y nada gente espero que les haya gustado muchísimo el video suscríbanse denle like y nada gente si 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 en menos de 3 no, no si este video tiene a ver 5 likes 5 likes fácil para mi ve ahí no me salta no me salta likes vieron ve ahí tampoco si este video tiene 5 likes y llegamos a los 90 suscriptorios en 4 días se parece subo mi mi sensibilidad y nada mi sensibilidad y enseño los controles y todas las cosas que tengo todo y nada o otras cosas que quieran ustedes díganme que yo se las voy a enseñar y nada y nada si estamos re cerca de los 100 y cuando llegue los 100 no se que voy a hacer pero no se que voy a hacer pero seguro que es algo bueno yo estoy super agradecido osea 100 era una de mis metas 100 era wow osea que van a decir wow llegue a 100 wow osea van a pasar 100 personas distintas con vidas que no se suscriban a mi canal si les gustó mi video y nada eso seria muy genial asi que nada gente espero que les haya gustado mucho el video suscríbanse dale like ahora si nos vemos en la proxima apapapapap no se te dice no porque la configuración se la mostre pero 90 suscriptores en 4 dias y hago un parkour eso y trato de partir record mi record es en este parkour 5 minutos 16 segundos y nada y nada 90 suscriptores 5 likes en 4 dias y muestro mas o menos mi configuración porque ya lo saben algunos y nada pero para los que no tuvieron se la muestro y trato de hacer recorrer en este en este coso y nada eso comenten si quieren mas directos que haga mas videos asi comenten no se que que tipo de videos quieren que haga pero bueno yo vi este video por ahi en internet y la verdad que me gusto bastante y por eso les traje se los traje al canal y nada diciendo eso no no voy a hablar mas nada espero que les guste mucho el video suscríbanse, denle like y nos vemos en la proxima chao gracias por todo